Un nuevo siniestro vial en la ruta 250, otro chancho jabalí como parte involucrada del siniestro, ocurrió alrededor de las 23 del lunes, de acuerdo a lo que nos han informado a Mapuchito Noticias, que fue en el kilómetro 143, esto es cerca de General Conesa. Por suerte, no hubo que lamentar lesionados en el vehículo que era oficial, y que transitaba por ese lugar y que tuvo este encontronazo con uno o más jabalíes en la zona. Nos contaron que, repito, esto se registró en horas de la noche, muy tarde, cerca de las 11 de la noche, cuando, por así transitaba esta Toyota del gobierno de Río Negro, y en el lugar se le cruzaron algunos chanchos jabalíes. Lo cierto es que esto también pone en discusión lo que dicen los cazadores en relación a que si los dejaran estar en actividad, seguramente podrían controlar un poco más esta plaga y se evitarían accidentes. Pero bueno, lo cierto es que una cosa no tiene que ver con la otra, y lo que sí es rigurosamente cierto, es que, lamentablemente, el jabalí está generando muchos inconvenientes, y otros dirán que los vehículos transitan a una velocidad excesiva y esta discusión está entablada. Por lo pronto, déjanos tu comentario al pie del video, a ver qué opinas vos, qué crees en relación a estos siniestros que se dan tan a menudo en nuestras rutas. Gracias.